Gracias a un convenio con la Fundación Europea Balnaló, se implementará en dos instituciones educativas de pasto un proyecto que incentiva el emprendimiento en jóvenes estudiantes de grado quinto entre 9 y 10 años de edad. Esta es una entidad que tiene una práctica exitosa en educación y emprendimiento en Asturias. Con ellos ya habíamos hecho un ejercicio previo durante el año pasado de acercamiento, de entender qué era lo que ellos tienen como buena práctica y ver la posibilidad de hacer una réplica en Nariño, obviamente, a partir de nuestro contexto, adaptando a nuestra realidad y a nuestras posibilidades. El proyecto piloto se adelantará en las IEM Heraldo Romero y Luis Eduardo Mora Osejo. El proceso de formación de formadores en las dos instituciones arrancará este próximo lunes 27 de julio. Estas dos instituciones también que han venido participando en todo el proceso, van a ser las entidades que van a hacer el pilotaje en Nariño. Inicialmente este año vamos a hacer toda una adaptación de contenidos, de materiales, vamos a hacer un proceso de formación de formadores que arranca el próximo lunes. Van a participar 30 docentes de estas instituciones educativas y tenemos un cronograma de trabajo de dos años, que sería 2015 y 2016, a través de los cuales esperamos que toda esta iniciativa pueda ser consolidada y pueda ser también apropiada para el resto de instituciones educativas del municipio de Pasto. El evento formal de arranque se realizará en las instalaciones del Centro de Emprendimiento Tecnológico Carlos César Puyana y en él estará presente la Coordinadora del Proyecto de las ASI y autoridades locales, además de los docentes que participarán en este proceso.